Por los encinones de la mitesa, los vareadores van a sus caeras. Por los encinones voy en mi caballo, a ver a la moza que me ha enamorado. Será si Dios quiere, el ama y señora, de los encinones y de mi persona. Y de los pastores de lo dulce gaita, que harán las delicias de la soberana. Ay, mi morena, morena clara, ay, mi morena. Qué gusto de mirarlo, toda la vida, mi compañera, toda la vida, será la misma arena. Toda la vida, mi compañera, toda la vida, será la misma arena. Adiós, dijiste, se va mi vida. Llorar que hiciste por un amor que hay que olvidar. Te vas riendo y yo me muero. Mi dolor es saber que no puedes llorar. Amor, vida de mi vida, qué triste es decirse adiós. Te llevas la juventud de este querer sin redención. Amor, amor, que por el camino no puedes volver atrás. Te ríes cuando sientes deseos de llorar. Y pensar que te amé. Y pensar que te amé con alma y vida y hoy te quieres burlar de mi dolor. Este amor que soñé no lo puedo callar. Fueron falsas palabras, mentiste mil veces tu amor, mujer. Amor, vida de mi vida, qué triste es decirse adiós. Te llevas la juventud de este querer sin redención. Amor, amor, que por el camino no puedes volver atrás. Te ríes cuando sientes deseos de llorar. Adiós, mi amor, sí, adiós. Amor, vida de mi vida, qué triste es decirse adiós. Mis ojos de ver los tuyos pegaron con sus reflejos. No veo, mas si te miro a los ojos veo el cielo que tienes en la mirada. Miña de los ojos y bello, de sus rayos iluminan amorosos pensamientos. Tu mirada, tu mirada dice amor, caricia, chocar de besos. Esperanzas, esperanzas, esperanzas y alegrías, ternuras, dichas y ensueños. Que tienes en la mirada, niña de los ojos bellos. Que tienes en la mirada, que levanta ese fuego de amor. Que tienes en la mirada, que levanta ese fuego de amor. Que tienes en la mirada, que levanta ese fuego de amor. En la cárcel de Villa, hoy me van a enterrar, pues los jueces castigan el delito de amor. Ella fue mi amor. Ella fue mi alegría, ella fue mi ilusión, pero un día la ingrada de mi amor se rió. Cuando lejos de ella estaba, hoy de mí. En mi borriquillo tordo hacia su reja marchaba, hoy de mí. Y alegre yo canto así. Borrica, corre ligero, anda y no mires atrás. Lo que importa, lo que importa, lo que importa es el camino que falta para llegar. Lo que importa, lo que importa es el camino que nos deja. ... ... ¡Suscríbete al canal!